Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Entrando en materia, saludos a toda la República Mexicana, a Estados Unidos, a la zona de California. Gracias por acompañarnos. Y entrando en materia, fíjate que justo a 18 años de que Carmen Salinas perdiera a su hijo Pedrito Plasencia, como ella le decía el día de ayer, la muerte dio otro duro golpe al llevarse a su entrañable amigo el Chato Cejudo. Tan solo unos momentos después de haberse enterado de la noticia, Carmen habló con nosotros y esto fue lo que nos expresó, recordémoslo. Qué casualidad que hoy este día en que perdía a Pedrito hace 19 años, perdón, es como me confundo, perdón, 18 años, también se va mejor amigo. Chato y yo nos conocemos desde 1951, él era un niño, yo también era una niña. Yo le llevaba al Chato, qué te digo, cuatro años, pero nos conocimos desde chiquitos y era un canto a la amistad. No era el muchachito que te iba y te subía al cierre, no, era el encanto de que él hablaba con la prensa y que lo orientaba a uno qué responder, qué decir, que te hablaba de películas, que te hablaba de fechas, con una gran cultura que tenía el chatito. Me habían puesto que tenía cáncer en el hígado, pero yo dije, no, hasta que yo no vea una biopsia. A él nunca le dijimos que tenía cáncer porque le aterraba la palabra cáncer, le aterraba. Nosotros le manejamos que tenía principio de cirrosis, hasta con la prensa lo manejé así. El martes amaneció muy grave y se lo llevó mi sobrino, no, vino una ambulancia por él. Me hicieron el favor de seguridad pública de aquí, de Lerún, me mandaron una ambulancia, no sabía, no estaba yo familiarizada con las ambulancias, ya no podía dar paso. Amaneció gravísimo el martes. Me dijo la prieta, mi hija la dijo, Nina, Chato está muy malo. ¿De qué? ¿Cómo que está muy malo? Como mi recámara está de aquel lado y la de él estaba acá para la calle, me vine rápido y entré y lo vi que estaba respirando con mucha dificultad, que su vientre se hundía y estaba así. Y yo me asusté mucho y lo mandé rápido para el inglés, el ABC, y el doctor Manuel Guerrero, que es un gran médico de ahí, del ABC y también de nutrición, dijo, se está muriendo este muchacho, está agonizando, ¿cómo me lo trajeron así? Llévenlo rápido para nutrición, para ver si me lo levantan y le puedo hacer la biopsia. Yo vine a buscar su traje, un traje que yo le regalé, que le encantaba azul marino con su camisa blanca. Ese traje yo se lo escogí ahorita, lo saqué. Y tiene sus mancuernillas rosas, que esa corbata se la compré en Chile. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.